Esta tierra se cae en la que los unos se ven abajo y dentro de la barra y dentro de la barra y dentro de la barra ¡Cofo pobre gorrito! ¡Hala, Dios mío! ¡Fuera! 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 Ya se saldría la gente, ahí está. ¡emi loco! ... ... ... ... ... ... El agua se subió al lado de los cabos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.